Y hablaré de amor mientras bailamos De la tierra no decimos nada Porque ahora hay el amor a mi nada Pómame las manos y me quedo Y no me quedé nada más de muchas fallas Besos y nariz ya son el peor Y los buenos días, los buenos días, los bienvenidos Y los rimarros suaves y dulces veces Hacer sentir que tengo amor en mi cuerpo De la realidad no es en el asunto Y me sale viviente enamorada Que el pueblo no lo dice nada Que el pueblo abra la mirada Que el pueblo no se para Que el pueblo se enciende la mirada Que el pueblo no se para 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 Que el pueblo no se para